Si papo sin el video hoy me he sacado pues bueno no hay gran cosa tampoco si hay excesivo no Pero bueno hacía bastante que no jugaba con la UMP y por lo cual decidí pues echar una partidilla grabando Solo que en este caso no me apetecía pues hacerlo en live no me sentía como bien para comentar no me apetecía pues jugar por jugar y grabarlo para subirlo no Así que bueno pues bueno me saqué un 40-0 Digo 40-0 porque yo la baja que me hace la nuclear pues no me la cuento obviamente pues Si no sería un 41 Llegué a racha de 36 y como ya íbamos 144 bajas el team dije bueno voy a tirar la nuclear porque si no no me va a dar tiempo y voy a quedar aquí Bueno pues lo cual saqué racha de 36 acabé quedando 40-0 con las bajas de la nuclear Y poco más chavales solo es que decir que este arma la verdad es que es una auténtica bestia Tiene un daño buenísimo una precisión muy buena un cargador buf brutal Estabilidad lo tiene prácticamente todo chavales haré vídeo hablando sobre ella Y quiero que me digáis por los comentarios con qué arma queréis que la compare para irlas igualando a estas nuevas armas papus Así que bueno dar un buen like nos vemos pronto y bye Ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!